Es imposible ser productiva si sientes que te falta la energía, que estás agotada y que, por tanto, eres incapaz de concentrarte. Por eso hoy te traigo cinco hábitos de autocuidado que te van a ayudar precisamente a estar a tope en tu día a día. ¡Empezamos! Y es que cuando hay mucho que hacer, nos solemos dejar en último lugar. Tengo tantas cosas que hacer, tantas tareas, que lo último que se me ocurre es cuidar de mí misma. Es que, claro, tengo que atender la casa, a los niños, el trabajo, el negocio. Tengo tantas, tantas cosas que... ¿Cómo me voy a parar un momento a respirar, a meditar? ¿Cómo voy a hacer ejercicio? ¿Cómo me voy a simplemente lavar la cara y dedicarme ese ratito para ti? No, no, lo hago rápido. Me tengo que desmaquillar y me desmaquillo rápido, venga, con el jabón, no me pongo casi ni la crema y salgo corriendo porque es que tengo tantas cosas que hacer que no me da la vida. Pero, error, porque si no te dedicas tiempo a ti misma, tu energía disminuye y ya todo te cuesta más. Si no dedicas ese tiempo a tu propio autocuidado, si no te estás dedicando ese tiempo a realmente sentirte bien contigo misma, lo que vas a hacer es que cada vez vas a tener menos energía. Te vas a sentir agotada, frustrada, te vas a cabrear con más frecuencia, te vas a cabrear además contigo misma, vas a tener menor capacidad de concentración y al final todo eso se va a traducir en una menor eficiencia. Ya sabes, ser productiva no es trabajar más horas, no es hacer más, es trabajar mejor. Es precisamente el que digas, vale, tengo mil millones de cosas que hacer, lo primero, de qué forma podría reducir eso. Hay tareas que a lo mejor no son tan importantes, podría priorizar, podría eliminar, en fin, lo dejamos. Ya sabes que te hablé hace poco en un vídeo de precisamente ese esencialismo de que menos es mejor, así que te lo voy a dejar por aquí para que puedas ir a verlo cuando termines con este. Pero además de todo eso es importante que encuentres esos espacios de tiempo para ti misma, para que te den energía, para que seas eficiente y que de esta manera cuando tengas que hacer las tareas estés al 100%. No estés tan agotada que seas incapaz de concentrarte y como no te puedes concentrar, procrastinas, miras el móvil y esa tarea te acaba llevando muchísimo más, con lo cual tienes mil millones de cosas más que hacer porque se te ha ido retrasando todo. Si es que es una bola de nieve, o sea, es que va creciendo, creciendo, creciendo y se hace cada vez más grande. Por eso lo que te digo es, para, stop, momento. De lo que se trata es de que pares un segundo, te dediques tiempo para ti, para todo tu cuidado, para conectar contigo misma, para hacer aquello que te nutre, que te da energía, para reiniciarte en cierto sentido y de esta manera luego estar al 100% en cada una de tus tareas. Puedes poner todo tu foco en ellas, quitártelas de la manera más eficiente posible y así ir avanzando. Así es como vas a conseguir ser productiva, no intentando hacer mil millones de cosas a la vez y yendo de un lado para otro con la lengua afuera. Así no somos productivas, así no. ¿Qué cinco hábitos te pueden ayudar a sentirte mejor? Bien, estos son cinco hábitos que a mí me funcionan, que yo he visto que le funcionan a las mujeres con las que trabajo en mis programas y en mis formaciones y en mi comunidad y demás. Yo te lo sugiero, no significa que tengas que hacer los cinco, significa que cojas aquello que a ti te sirve y te funciona. ¿De acuerdo? ¿Qué son los cinco? Pues adelante con ello. Porque el hábito número uno es limpieza facial, matinal y nocturna. Y aquí me da igual que te maquilles, que no te maquilles, no importa, porque se producen toxinas igualmente, porque estamos expuestas a la contaminación, porque hay que lavarse la cara y porque es un gustazo hacerlo. O sea, no te digo que te limpies la cara en plan, me echo agua al jabón y corriendo y ya está. No, no, que te dediques un momento simplemente a ponerte el agüita templadita, sentirla, sentir además el agua en tu rostro, aplicarte algún limpiador, pero masajearte la piel. Piensa que cuando te estás precisamente limpiando la cara, te estás masajeando, te estás acariciando, estás conectando contigo misma. Es que, o sea, es un acto de amor. Por tanto, esa limpieza facial de la mañana y de la noche va más allá de quitarte el maquillaje, va más allá de limpiar tu rostro. Es realmente un momento de conexión íntimo contigo misma, de mirarte al espejo y reconocerte, de sentir que eres tú quien está al otro lado, de aceptarte, de quererte. Por tanto, si te das cuenta, es un hábito que va mucho más allá y que es un hábito de autocuidado que te permite parar un momento y estar presente en el aquí y en el ahora. Incluso puedes ponerte un poco de música y puedes tener esos 5 minutos para ti, 10, 15, los que tú quieras, pero ese momento de conexión. Hábito número 2. La meditación o respiración consciente. Ay, Lucía, pero es que yo eso de sentarme, es que me puede, es que yo soy muy nerviosa y es que yo eso de sentarme a respirar no me sale. Vete a dar un paseo. Realmente, tú puedes aplicar esa meditación mindfulness en movimiento. Tú puedes aplicar la meditación mientras que estás paseando si pones tus 5 sentidos en ese paseo. Es decir, si vas escuchando un podcast, vas hablando por teléfono. En ese caso, no. Pero si tú vas paseando, vas caminando por la calle, no digo ni siquiera que sea el paseo relajante, sino que aproveches que tengas que ir a algún sitio para ir caminando y sentir ahí todo, tus 5 sentidos. Sentir el frío o el calor en tu piel. Es decir, sentir al final en el tacto. Lo que incluso puedas saborear, lo que hueles, lo que ves. Te vas fijando en todo. Es como te vas preguntando qué veo, qué siento, qué huelo, qué saboreo. Y de esa manera, qué oigo. Y de esa manera, vas poniendo tus 5 sentidos en ese momento, en ese instante. Y estarás meditando de manera activa. Estarás meditando con el paseo. Así que, si te das cuenta, la meditación no tiene por qué ser únicamente el me siento y estoy 20 minutos, que es que a lo mejor me pongo nerviosa. No, no. Que puedes hacer una respiración consciente de un minuto, que también te sirve. En tercer lugar, mueve tu cuerpo. Mantente activa. Porque, sí, te encantaría a lo mejor, o no, no lo sé, a tener esa hora de ejercicio perfecta. O sea, la hora de ejercicio maravillosa donde lo haces todo, tus estiramientos, pero no te da la vida, no tienes tiempo y al final nunca lo haces. Entonces, 5 minutos de ejercicio van a ser mejor que no hacer nada. 10 minutos, 15, da igual el hecho de que te mantengas activa. Si no puedes hacer ejercicio, sube y baja escaleras, ve caminando a los sitios. Al final de lo que se trata es de mantenerte activa. De que incluso dices, es que no tengo tiempo. Vale, pues mientras que te estás arreglando, márcate un bailoteo. Bailas ahí un poquito, te estás moviendo. Y de esa manera, pues también estás moviendo tu cuerpo. Porque no es el, me mantengo estática y estoy, por ejemplo, cocinando y estoy que me muevo lo justo. No, no, pues esto, oye, y me voy moviendo un poquito. Estoy bailando y al final es, me voy manteniendo activa en mi día a día. Por supuesto, si podemos hacer ejercicio 15, 20, 30 minutos, una hora, pues estupendo. Si podemos crear ese tiempo. Pero si no lo tienes, y eso es de lo que estamos hablando aquí, de no tener tiempo. Si no tienes ese tiempo, al final es moverte, es mantenerte activa. Número 4, mantente hidratada y cuida también tu alimentación. Porque también nos sucede que cuando estamos, no me da tiempo para nada, tengo millones de cosas que hacer. Acabo comiendo cualquier cosita de pie en la cocina. Me olvido de beber agua. Y al final eso se traduce en menos energía. Menos energía, menos foco, falta de concentración. No termino las tareas, voy procrastinando, se me van al final haciendo bola y no termino. Vamos a también sentarnos, aunque sea, vayas a comer algo mínimo, aunque digas, es que no tengo mucha hambre. Da igual, te sientas. Cada vez que comas, siéntate, siéntate un momento y mira el alimento que vas a tomar. Y saborealo y pon de nuevo tu foco en ello. Y mira, dos en uno, estás comiendo y meditando a la vez. O sea, es que luego me dirás que no tienes tiempo. Es como, pon tu foco en lo que estás haciendo. Y número cinco, duerme las horas que necesitas. Que qué manía tenemos cuando no nos da la vida con quitarle horas al sueño cuando precisamente es lo que nos va a permitir ser más productivas y ser más eficientes. O sea, si no dormimos, es imposible que podamos rendir al día siguiente. No, es que yo con seis horas voy bien, yo con cinco. Que no, que no. Que tú necesitas dormir tus siete. Lo que pasa, tus siete, tus ocho horas. Lo que te ocurre es que llevas tanto tiempo cansada que te has olvidado de saber, de sentir cómo era estar totalmente descansada. Así que, duerme tus horas. De verdad, me lo vas a agradecer. Repasando. En primer lugar, limpieza facial, matinal y nocturna. En segundo lugar, tiempo para meditar. En tercer lugar, mueve tu cuerpo. Cuarto lugar, mantente hidratada y cuida tu alimentación. Y en número cinco, quinto lugar, duerme las horas que necesitas. Son cinco hábitos de autocuidado que te van a permitir que realmente tengas la energía que necesitas en cada momento para que, de esta manera, además, pues seas una persona mucho más eficiente y también déjame decirte, más feliz. Porque se nota. Que no tienes tiempo. No, mira, Lucía, es que no tengo tiempo de estar diciendo que me da cinco hábitos de repente. Vale. Cinco minutos de limpieza facial. Un minuto de respiración consciente. Sal a pasear, subes las escaleras o haces quince minutos de ejercicio y con eso ya te estás moviendo y te estás manteniendo activa. Beber agua durante el día. Tenga además a la mano recetas que puedas preparar pues en quince minutos. Tienes una lista de recetas que digas, mira, para esto solamente tengo que preparar, por ejemplo, utilizar unos garbanzos de bote, una cebollita y un pimiento que los tengo ya congelados. Y en un momento en la sartén lo salteo y le echo luego unas especias y ya lo tengo. Tú que te estás preparando una comida que es saludable y que tardas quince minutos en lugar de recurrir a comida rápida o precocinados, por ejemplo. Y evita pantallas antes de irte a dormir. Y ya con eso, o sea, te aseguro que si una hora antes de la hora que te propones irte a dormir dejas el móvil en un cajón, te vas a ir a dormir a la hora que te has propuesto. Y sobre todo vas a dormir mucho mejor. Así que si no tienes tiempo, realmente, piénsalo. No tienes esos cinco minutos para la limpieza facial, no tienes ese minuto para la respiración consciente. Y es que todo lo demás es ir haciéndolo sobre la marcha. Con lo cual, creo que sí que puedes sacar tiempo para estos cinco hábitos de autocuidado. Y quiero que crees ese tiempo, que saques ese tiempo y que me cuentes después qué tal te ha ido. Si realmente has notado que se produce un cambio. Porque esos son los hábitos que estamos proponiendo precisamente en la Comunidad Más Vida. En la Comunidad Más Vida es ese espacio en el que he reunido a mujeres que, al igual que tú y al igual que yo, quieren crear esa vida que se han propuesto vivir a través de los hábitos y también de una mejor organización y gestión del tiempo. Todos los meses proponemos un reto de hábitos. Un reto que puedes alcanzar fácilmente, pero que te va a permitir que cuides de ti y que cuides también tu energía. Tenemos retos como el de la limpieza facial. Tenemos retos como el de disminuir el consumo del móvil. Y te puedo asegurar que los resultados son maravillosos entre las mujeres que van aplicando estos retos de hábitos en su día a día. De repente siente que tienen más tiempo, más energía y con ello mucha más vida. Si quieres más información sobre la Comunidad Más Vida para unirte hoy mismo, te dejo por aquí debajo el enlace para que puedas acceder y así unirte a las más de 170 mujeres que ya forman parte. Te esperamos dentro. Bueno, y ahora lo que quiero que me cuentes tú en los comentarios es ¿qué hábito te ayuda a ti a mantener alta tu energía? ¿Cuál es ese hábito o esos hábitos que sabes que te impulsan? Compártelos en los comentarios porque seguro que nos sirven de inspiración a todas. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Tú y yo nos vemos muy pronto. Así que un besote. Chao. Chao.